¿Promover el desarrollo sustentable como primer eje de este encuentro? Por supuesto, esa es la idea y también, por supuesto, promover la producción de miel de Yateí que realmente tiene una presencia muy fuerte en toda la provincia de Misiones, hay muchos productores, hay comunidades originarias que también lo están haciendo y creo que es una alternativa productiva más que dentro de las tantas que tiene la provincia de Misiones, dentro de los programas de diversificación, así que creo que es una cuestión muy importante la que vamos a desarrollar en el día de hoy, sobre todo teniendo en cuenta que hay todo un programa en la tarde, por sobre todas las cosas, donde hay capacitaciones y sobre todo exposición de muchos productores de este producto. ¿Data de una puesta en valor, digamos, de este nuevo producto? Por supuesto, esa también, o sea, no solo lo vamos a promocionar, sino que creo que hay que ponerlo mucho más en valor como un producto distintivo, que tenga un mercado de comercialización, podríamos decir, mucho más exigente y que pueda comercializarse a mucho mejor precio para que el productor también vea la rentabilidad que puede tener con esta miel. ¿Cómo es el desarrollo y el trabajo articulado que va a estar realizando el Ministerio del Agro con Agricultura Familiar y Ecología también? Nosotros lo hacemos siempre todo en forma coordinada, acá hay una participación muy fuerte del Ministerio de Ecología, no es una actividad meramente productiva, bien vos decías al principio que era una actividad sustentable, así que bueno, vamos a trabajar en forma coordinada con la parte de apicultura de nuestro Ministerio, que ya viene trabajando en el desarrollo no solo de la apicultura tradicional, sino también con algunos productores, con miel de Yateí, y bueno, tratar de articular todas las acciones que conduzcan a que podamos hacer que este producto esté no en góndolas quizás masivamente, sino que en pequeñas cantidades en mercados mucho más selectos y mucho más exclusivos, donde pueda comercializarse a mucho mejor valor, incorporando valor agregado del productor, pero también con el cuidado del medio ambiente. Se trata de poner en valor una de nuestras especies nativas, en este caso la vejita Yateí, que hace muy poco su miel fue incorporada al Código Alimentario Argentino, y lo que buscamos es en conjunto con otros organismos del Estado Provincial, la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar, el IFAI, el Ministerio del Agro, sentar las bases para el desarrollo de la actividad de manera sustentable en toda la provincia, van a venir productores de distintos lugares de misiones, junto a la Universidad Nacional de Misiones también, el Profesorado de Ciencias Ambientales que está en Capiobí, para desarrollar esos lineamientos estratégicos que conduzcan a un desarrollo sustentable de la actividad de cia y también en la conservación de la abeja, porque sin ella no tenemos la miel, y ese es el objetivo principal que nos proponemos en la jornada de hoy. Cuando habla de sustentabilidad, ¿de qué manera lo haría? En primer lugar, tratando de conservar los panales que ya están existentes, las familias de abejas que están en nuestra provincia, hay 6 especies de abejas nativas, en particular la IFAI es la que más nos importa, desde el punto de vista de que también puede generar un ciclo virtuoso de lo productivo, en tanto y en cuanto su miel pueda adquirir un tránsito federal a partir de su incorporación al Código Elemental Argentino y convertirse de esta manera en una alternativa más para la producción económica en la chacra misionera, también para las comunidades originarias. En términos de lo que es su conservación, es importante también trabajar con el sector forestal para rescatar aquellos panales que existen en la naturaleza antes de producirse un aprovechamiento de bosque nativo o un cambio de uso de suelo y poder llevarlos a aquellas personas que entienden en ellas, en su cuidado, hay muchos expertos aquí que nos van a poder brindar detalles también sobre esas cuestiones. Y también aquellos que quieren dedicarse en las ciudades al desarrollo de esta actividad, es posible. Para ello, también se preparó un taller especial para el abordaje a partir de lo que son las trampas PET con botellitas de plástico que permiten, con una técnica especial, que las abejas puedan reproducirse en ese ambiente y de esa manera, desde ya, ir generando su miel con el correr del tiempo. ¿Qué características tiene la miel satélite? Bueno, en primer lugar, se trata de una miel que, como decíamos, está incorporada al Código Alimentario Nacional. Eso es un dato muy positivo. Es un producto de nuestra biodiversidad. No es algo que provenga de otro lugar, sino algo que genera nuestra provincia, que es la capital nacional de la biodiversidad y propia de ella. Eso ya le da un valor distintivo. En segundo lugar, tiene también propiedades que son medicinales, además de las alimenticias, que también puede proveer esta miel. Y los distintos estudios que se van a ir generando en esta jornada y en otras, van a ir también, seguramente, sacando a la luz nuevos atributos y propiedades de esta miel que es utilizada desde tiempos a central en nuestra provincia. Sí, que por ahí el consumo estaba muy limitado para, esencialmente, el uso casi medicinal. Y que esa producción, a partir de la incorporación al Código Alimentario, nos permite entrar en un esquema comercial. Y para que eso no sea traumático y no entre en riesgo el sostenimiento de la actividad, es que creo que este tipo de talleres viene a fortalecer a que desde la mirada de la conservación, también se pueda entender que se puede producir conservando. Y en esta línea, creo que estos talleres donde los participantes, acá están responsables de la Facultad de Ciencias Forestales del Dorado, que también en esto puede aportar muchísimo, en poder identificar especies melíferas como para poder orientar a los productores cuáles son las que de alguna manera puedan producir polen como para fortalecer esta actividad. Y muchos de estos productores que hoy están realizando, lo están haciendo en zona urbana. Es nuestra intención, bueno, que también nuestros pequeños productores lo puedan incorporar dentro del ámbito y hábitat natural en donde se desarrolla esta actividad. Hay que tomar conciencia de que no todo pasa por talar un árbol para la cría. Totalmente. Y en esto creo que lo vamos a ir dando, identificando un producto que en el mediano plazo puede ser muy de nuestra provincia. Es una abeja nativa nuestra. A partir de la conservación de nuestra masa forestal, ofrecer especialmente al turismo un producto bien nuestro. Y creo que ese es el potencial que tiene y que para ellos, para que ese crecimiento se haga en una forma ordenada y sostenible, es importante este tipo de capacitaciones, este tipo de orientaciones en donde conjuguemos lo que estamos, instituciones que estamos de una mirada productiva, acompañados con lo que tienen la mirada de conservación. Creo que no siempre se da esos dos elementos y hoy, bueno, pretendemos que con esta actividad lo podamos empezar un camino, digamos, con ese tipo de mirada. ¿Hay un registro en número de cuántos productores se dedican a esta actividad en la provincia de Misiones? Hay algunos registros que se va a partir del taller de hoy, se va a abrir un registro de productores, porque no se podía registrar una actividad que no estaba formalmente habilitada para la producción. Había productores que lo hacían y lo hacen, bajo los conocimientos y utilización de la miel, pero no para una instancia comercial, por lo tanto no había un registro formal establecido. A partir de la jornada de hoy, justamente, es generar una identificación de quiénes son los que están produciendo y cuáles son las condiciones y el ambiente en donde están cada una de esas colmenas establecidas. ¿La puesta en valor de lo que es la producción de la miel de Yateí en la jornada de hoy? Sí, estuve recién adentro, mientras ustedes hacían nota a otros compañeros, adentro están algunos agricultores exponiendo las mieles, y la verdad que estos agricultores que vienen cultivando hace varios años la miel de Yateí, estarían dispuestos a que ustedes después se acerquen y también le hagan notas, porque tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento. La puesta en valor de esta miel creo que también marca un paso hacia adelante importante en la línea de producción y en la revalorización de nuestra gran biodiversidad, el cuidado de estas abejas, y creo que nos va a ir abriendo puertas para la producción de Yateí en las zonas urbanas, porque al ser una abeja tan noble, que no tiene aguijón, entonces no hay peligros, no hay riesgos, así que seguramente va a haber una gran demanda de producción de miel de Yateí en zonas urbanas. ¿Qué significa para usted un evento como este, de esta magnitud y que ahora, bueno, indica que pone en valor a la miel de Yateí y a los productores que ya venían trabajando con esta producción puntualmente? Sí, para mí una gran alegría de que nos podamos reunir a los que trabajamos con la Yateí, ¿no es cierto? Y más contento aún de que ahora pasó al Código Alimentario Argentino, y bueno, hoy se va a dar a conocer todo, así que para mí una gran alegría. ¿De qué se trata, qué característica tiene esta pequeña abejita, a diferencia de las otras, y bueno, ¿qué propiedades tiene su miel? Sí, por ahí un poquito destaco de que creo que fui uno de los primeros, ¿no? Por consejo de mi padre en el año 1960, cuando él acarreaba las maderas para el barbacoa, o el secadero para la hierba, había encontrado una colmena Yateí y me la había regalado en un tronco y me dijo que había que cuidarlo en ese momento, ya sabía, porque el hombre la va a exterminar. Y bueno, comencé ahí como hobby, jugaba con ella, hasta que bueno, un poquito más avanzado, conseguí otra y a partir de ahí supe que había cursos para hacer en el Brasil, me perfeccioné y desde ahí estoy trabajando después, ¿no es cierto?, un poquito la parte comercial y bueno, hoy cuento con 200 cajas de Yateí. ¿En la localidad de Monte Carlo? En la localidad, parte. Otra la tengo en una colonia que se llama San Jorge, que es en el campo, ¿sí? ¿Qué características tiene esta miel? Muchísimas. Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, tenemos las características para afección en las vías respiratorias, el tratamiento de la piel, como también así hoy se trata mucho de las afecciones oculares, catarata, cansancio de vista, retinopatía, el orzuelo, aquel que tiene el orzuelo que le sale un mes de un lado, el otro mes del otro lado, la tratan con la miel de Yateí y resultado positivo. ¿Tiene muchas diferencias con la otra miel, la clásica, la que conocemos todos? Sí, muchas diferencias. Hoy el valor de un kilo de la miel de la Apis vale 200 pesos y la de la Yateí vale 4.000 pesos el kilo, pero que la diferencia es que de que yo de una colmena de Yateí puedo sacar 700 gramos por año y de la abeja en una sola vez con una alza puedo sacar 30 kilos, esa es la diferencia. Y después lo que quería mencionar de que la miel de Yateí puede consumir los diabéticos porque no contiene sacarosa, algo muy importante.